hay que diferencia hay entre las personas optimistas y las personas pesimistas verdad reconocemos la diferencia si tengo un vaso de agua mejor decir un vaso con la mitad de agua la persona optimista es la que dice ay que bonito que tengo la mitad de agua mientras la persona pesimista hoy y dónde está la otra mitad en la primera lectura de hoy el libro del éxito los israelitas escaparon de la esclavitud en egipcio en egipto y ellos dios les estaba dando pan todos los días en forma de maná qué bendición el escapado de la esclavitud y recibir de dios el pan de cada día y en la primera lectura de hoy qué reacción vemos de los israelitas quejas, 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 quejas tal vez al escuchar la primera lectura de hoy nosotros también pensamos en algunas personas en nuestras propias vidas verdad en cómo es que podemos rever y darnos cuenta de los milagres de la bendición de dios en nuestra vida o podemos quejarnos me encanta la segunda lectura de hoy de la cuarta de los efecios en la octubre de la cuarta de los efecios nos habla de cómo es que tenemos que abandonar el viejo yo y revestirnos con el nuevo yo de qué tenemos que abandonar el viejo yo ese viejo yo es el pesimista la persona que siempre se queja la persona que ha pecado en el pasado tengo que dejar esa persona en el pasado y tengo que revestirme del nuevo yo tengo que ser una nueva persona para que cuando la gente me ve ve que soy una nueva persona en la en el león de mi hoy Jesús nos habla del pan de la vida qué bendición como católicos saber que venimos a la misa todos los domingos y para qué para ser alimentados no solamente con la con la palabra de dios sino también con la eucaristía con la comunión con el pan de la vida nos dice Jesús yo soy el pan de la vida él nos alimenta él nos sostiene a un montón de retos de la vida ¿verdad? y no es por eso que cada vez que que decimos la palabra del padre no es eso que decimos damos hoy ¿qué? damos hoy nuestro pan de cada día tenemos confianza en él aun con todos los retos que nos presenta la vida tenemos fe tenemos confianza en el Señor que él nos va a proveer porque la verdad es que sí él ha proveído con nosotros podemos estar bien agradecidos o podemos ser más como los israelitas en la primera lectura de hoy quejándonos y quejándonos y quejándonos ¿qué tipo de persona serás tú? tú puedes escoger ¿vas a ser una persona agradecida por las bendiciones de Dios? ay gracias Señor gracias por el don de la vida el don de la salud que tengo el don de mi familia de mi pareja de mis hijos de mis papás de mi trabajo de mi carro de mi casa etc porque la verdad es que ¿por qué ser como los israelitas de hoy quejándonos con todas las bendiciones que el Señor nos ha dado? amén amén